Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Tomorrow Amigos míos, hoy continuamos con esta historia El día de ayer no hubo video, me disculpo nuevamente chicos A veces se me hace un poco imposible grabar para los dos canales Pero bueno chicos, hoy vamos a continuar con la historia Y adivinen que, ya hicimos la mesa de piedra Que es esta de aquí, la cortadora de piedra, claro Y bueno, pues la misión, luego de eso me decía que tenía que producir 7 ladrillos de piedra Lo cual es super fácil, es como la madera Simplemente pones ahí la piedra y ya está Le pones una hoja de cierre y se hace más rápido Pero bueno, ya tengo 12 Y con eso será más que suficiente chicos Ahí lo deberíamos tener suficiente, dice Y ahora dice, encuentra crías del campamento de los rompecráneos Ahora vamos para la acción Chicos, ustedes se acuerdan de Negan en la serie esta de Walking Dead Bueno, pues chicos, me he creado el bate Gente, ahí está el bate de Negan, banda Miren eso Miren eso, con eso sí Que vamos a reventar muchísimo Porque es que estas especificaciones de esta arma están buenísimas Y además chicos, en el día de hoy vamos a probar por primera vez La pistola de clavos, chicos Que ya la he fabricado Tengo todos los materiales suficientes Y estamos en bronce 4 Wow, has conseguido el puesto 13 en la... Oh, ¿qué? ¿Puesto 13? ¿En serio yo estoy...? ¡Ey! ¡Ey! ¿Y el puesto 1? Luis... Luiles No lo sé Pipicín Pipicín ¿Por qué se puso Pipicín? No lo sé Eso serían los 3... Y Mario 507 sería el tercer lugar ¿Vale? Pues chicos, tenemos tarea Vamos a ver si llegamos a la clasificación 1, ¿eh? Vamos a ver gente Cuando dominamos este juego Bueno, adicional a eso Llevo 10 vendas Llevo un poquito de armadura adicional Porque la que tengo ya se está gastando También me hice un poco de mazo ¿Vale? Bueno, quiero ver la información de la arma Esta dice que tiene un daño de 23 Y una velocidad de 5 por segundo Algo así Recarga en 2.5 Hay que llevarle munición Yo supongo que la munición son clavos Así que Pues vamos a echarnos 100 clavos más Ahí estaría Y el bate sí que pega Pero una barbaridad, gente Miren esto El bate pega 130 Bro, con esta cosa Los zombies ni se te acercan Así que bueno Antes No, bueno Tenemos buena comida Yo diría que un poquito más Bueno, no No voy a llevar más cura En todo caso Por cierto Ya también me he creado Incluso la mochila que tenemos allí Que sería como que la de más espacios Mira, te da 3 espacios más Y bueno Pues así estamos, gente En nuestro juego Vamos para el combate Ya estamos justamente acá En la cantera, amigos Recuerden que estamos jugando en la cantera Y bueno Me adelantaría esta parte Que es la caminata Pero como este mapa No lo han visto mucho acá en mi canal Pues vamos a jugarlo, gente Tenemos que irnos Por acá Por este camino de acá Y bueno Esta parte de aquí Creo que fue la anterior Ok, voy a hablarles un poco Del mapa, chicos Ya que he estado entrando varias veces Para recoger los recursos Que me pedía Para hacer las mesas También me pide hacer La mesa de arquero Pero Se me ha estado haciendo Muy difícil Conseguir los rodamientos La mesa de arquero Necesita rodamientos De estos Que son como balineras Se conocen mayormente En latan Como balineras Y es que Me faltan dos Y wow Ha sido demasiado difícil Encontrar esas dos La cinta adhesiva La usan para La Creo que para el bate Pero Si Los rodamientos Uff Gente Cada que vean un rodamiento Agárrenlo Porque créeme Que no se hace muy fácil La verdad No se consigue tan fácil Entonces chicos Materiales A ver Aquí les voy a lanzar Unos tips Materiales que deben Recogerse Pero bastante Basura Aunque no Aunque no lo crean Pero basura Tienen que recogerse Hartísimo Porque cuando llegan A nivel 16 Ya se pueden crear El El uniforme De Mira Este uniforme De acá Ya te lo puedes crear Donde estás Equipo Este Este uniforme De ahí Ya yo me lo estoy creando De hecho Olvide mencionártelo En En el En la casa Pero si ya lo estoy creando Demora bastante Casi dos horas Demora El crear eso Por cierto Déjame ajustar algo aquí La cámara un poquito más Y también deberías de Conseguirte chatarra Bastante chatarra También deberías conseguirte Mucha lata Porque el uniforme ese También pide mucha lata Gente Lata es Esta mira Esta de aquí Esto Lata vacía Eso necesitan Recogerlo Pero bastante Gente Porque de verdad Para hacer ese uniforme Ocupas Pero bastante Bien Entonces Y de armas Bueno Vayan haciendo Se traten de conseguir Bastante hojas de sierra Para que no les demore Tanto hacer los tablones De madera Los tablones de madera Recuerden que se hacen En esta mesa De trabajo De aquí De esta Sierra de mesa Ahí es donde se hace La tabla Y con la tabla Te haces el bate El bate También ocupa Chatarra Y un montón De cosas Bien Ya estamos aquí Gente Ok Fíjate con el bate Ostras Cuidadito con estos Que tiran veneno Ya me los he estado topando Madre mía Ya me los he estado topando Gente No sé que es peor ¿El hedor o qué? Joder No me dio tiempo No me dio tiempo Esas vallas No te las comas Estas vallas De aquí Son venenosas Mira Son tóxicas Te van a envenenar Pero sirven Para hacer veneno Claro Así que Las recoges O no te las comas Se pueden comer Pero no te las comas Es un truquito Del juego Y luego te mueres Ok Dice Busca los senderos Apuesto que este rastro De sangre Lleva a la cueva Del mencionado Kazuki Que mencionó Kazuki Digo Bien Tenemos por acá Mira Es que este Pumba Dios Los manda a volar Pero de una Aquí no tenemos Una interesante Hay que buscar la cueva Híjole wey Esta es la cueva Ah perro Aquí tenemos que ponernos Vendas Algo que me gusta Del juego chicos Es que Tú puedes ponerte Bastantes vendas Mira Me voy a ir a la mochila Tú puedes ponerte Bastantes vendas Y ves que aquí abajito A ver si pongo el cursor No estoy jugando Computadora Esta es una tablet Y tiene Spen Y el Spen Tiene cursor Mira ahí te ves Que tiene Más Más Como se llama Vendaje Utilizándose Mira ves Ahora tengo un minuto Curándome Durante ese minuto Me voy a estar curando Y creo que va a ser El momento clave Para acercarme Aquí Bien Toma 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 Ahí me voy curando Muy bien Y algunos dirán Usa la pistola de clavos Me encargaré de ti De una vez por todas Bien Acércate a la cueva Oye Traje los ladrillos Cierto Si ahí están Te imaginas que no lo hubiese traído Déjame ver antes Mi vida Todavía 34 segundos Curándonos Muy bien Voy a esperar que llegue a 100 Porque no vaya a ser Y ahora vamos a probar La pistola de clavo A ver si Nos sale un bicho por allá Déjame utilizar Esta venda de aquí Para agregar unos 30 minutos más A ver si nos sale un bicho aquí Bloquearle Ah bueno No me da Ah bueno No me sacó un bicho Bien Pues vamos a poner Los ladrillos Ahí está Eso debería Encargarse de ellos Este es para que no salgan Esos bichos Y ya no salen más Si ya no salen más Pues 10 de 10 La verdad Bien vamos a revisar Estos cuerpos Que si que nos dan cuero El cuero Por cierto también Búscate mucho cuero Bro Vas a utilizar Harto cuero En el juego Así que No deberías descartar El cuero Cada vez que lo ves Mucho cuero Ah es cierto Que esto no tenía La interesante para mi Mucho cuero Mucho hueso también Porque esta armadura Lleva mucho hueso Pero bueno No es la que queremos ¿Verdad? Bueno De igual forma Haztela Porque te protege demasiado Bien Estamos aquí entonces Y hablaremos con Kazuki Mira la entrada Wow Típica entrada de supervivencia Mira el cuate ahí Eh Que hubo cuate Oye por cierto A ver la pistola Eh No le apuntes No le apuntes Pero mira esa bandera Me encantaría muchísimo Que el personaje Lo pudieses ver de frente Sabes Que si giras la cámara Te vea la cara O que de igual forma Eh Tuviera vista Primera persona Sería bastante increíble ¿Verdad? Pero bueno Mira como están armados Esto Yo no quiero iniciar Una polémica aquí Me voy a poner Es más No me voy a poner Es que nada Bueno no me deja Bien Y entonces este sería Kazuki Aquí están con una hoguera Típicos supervivientes Renegados Gente Vamos a hablar Con este compa Esos lagartos tóxicos Ya no te molestarán más Bien hecho Pero no estoy convencido De que pueda confiar en ti Aún ¿Cómo que no? Vamos Oye Hice tu encargo Dijiste que si lo hacía ¿Me ayudarías? ¿Crees que soy injusto? Llora un río Peor que no Dije que si regresabas Hablaríamos Así que estás Estamos hablando Y tienes que hacer Una cosa más Antes que te Que cabrón Nos hemos quedado Sin munición Necesitamos azufre Para hacer pórbola Y algunos Pernos para nuestras ballestas También nos vendría bien Un poco de acero Para nuestras armaduras Supongo que son tres cosas Lo que sea Entonces si te consigo Esas cosas Me ayudarás No hay garantías Pero llamémoslo Un Llamémoslo Un fuerte tal vez Joder Que tío más Odioso Supongo que eso bastará Maldita sea Soy Kazuki Estoy a cargo aquí No vuelvas hasta que tengas la mercancía Bueno Parece que este mineral Necesita ser refinado Antes de que pueda usarlo En algo que necesitaré Un horno Para esto Ahora me pido Ahora me pido un horno A ver Y el horno Cómo se construye Tengo mucho material Pero no sé El horno Vamos a ver Aquí está el horno Cemento Y Bro Mírenlo Tienen que irse Haciendo mucho ladrillo Uy perro Yo el cemento Sí que lo tengo El cemento se hace súper fácil Ahorita que lleguemos a la casa Vas a ver Y entonces se fabrica Hierro Y azufre Y se fabrica allá Pero yo tengo un poco de azufre Pero de igual forma quiere que construya el horno Oye voy a echarle una ojeada a la casa del compa Mira nada más Tienen un pequeño aquí Unas pequeñas camitas Duermen juntos Abrazado Y aquí tienen su sábana para el frío No no Bien primitivo Está bien bonito eso por ahí gente Ah mira Incluso acá Hay una nota acá Espera eh Revisa eh Estas notas son parte de la historia gente Mira acá está el armario y todo Para vestirse allá atrás Allá donde se desnudan Dice Oye todavía estoy lejos de regresar a mi cuna La gente allí me está Bombardeando tareas con tareas Pero adivina que Encontré información bastante interesante Sobre el ACT De todos modos Recoge lo que puedas Encontrar Y luego haremos el trato Ah y una cosa más Kazuki Ni se te ocurra Intentar engañarme O acabarás como tus amigos De verde bosque Hola Mira aquí hacen el amor ellos Vámonos gente Por este pasadizo Esta gente está protegida Pero Que tal si le llega Un bicho de arriba Yo creo que se los come Vamos a ir a la estación de tren Ahí que suelen haber cosas interesantes Y ya veremos gente Pero bueno Ves que de arma estoy Más que bien Lo que si que Tengo que Fabricarme La La mesa de arquero Porque Pues creo que ahí es donde Van a estar las Armas de larga distancia Y pues obviamente Esas son las mejores armas Porque No tienes que Acercarte Al enemigo Para matarlo Y acá Mira nada Que me salen Rodamientos Estos tornillos Ya me están saliendo Bastante Por lo tanto Vamos a Tratar de Sacarlos bien Y a ver Que voto yo Bueno estos Hongos no me sirven Y vamos a seguir buscando Tengo un montón De hierro también De mineral de hierro Picado ya Así que Espero yo Mira nada Que sale Bro Me he estado Explorando Un poco Nada más De la cantera No mucho Pero debo decirles Que si no vienes Con la armadura Que traigo yo ahorita Digo con el armamento Que traigo yo ahorita Pues no te garantizo Que te vaya bien Tienes que traerte Mínimamente Este equipo Que yo tengo Un bate de hierro Y esta armadura Porque si te vienes Con Un machete O armadura De palo Pues creo que La vas a pasar mal Porque esos amigos Que están por allá Que ahorita seguramente Me vienen a atacar Te van a hacer la vida Muy imposible carnal Muy muy imposible Porque estos perros Aguantan palo Como loco Mira Incluso con el bate Ah espérate Ah bueno Iba a utilizar Olvidé Pero ya llegará el momento En que lo utilizaremos Gente En este capítulo Bien Tenemos allí Unas cadenas Que obviamente Me las voy a llevar Las voy a cambiar Por Pues mira Huesos Si quiero No espérate Que aquí tenemos esto Pero de igual forma No puedo agarrar Bueno Déjame ver Yo creo que voy a poner Estos ladrillos Uy no me deja Uff Carnal No me deja No me deja No me deja Bueno pues tendremos Que sacrificar Las botellas de agua No te las tires Porque las botellas de agua Las vas a necesitar Artísimo También eh Por cierto Artísimo Vas a necesitar Botellas de agua Entonces yo que voto Aquí bro Los clavos Son para la pistola Pues yo creo que De momento Me voy a echar A la burger Eh Los huesos Si quiero huesos Los busco En otro lado La verdad Aquí no Bien vamos a ver Cabeza estamos bien Por acá está Un enemigo Mira Vamos a ver Vamos a ver Uy si Pega bien eh Pero Como viste Hay un gasto Bien grande Hay un gasto Bien grande De clavos Para poder que los mates Me quedaron 87 Me gasté más de la mitad De clavos eh Bueno Voy a darme la vuelta Por acá gente Para ver que encontramos En todo caso Vamos bajando Por aquí un poco más Haz mucho que bajar No mira Allá es Y si Es allá El sitio Donde voy a ir gente Para explorar Un poco más Y ver si nos salen En rodamiento O materiales Que necesitemos El horno pide Oh ya se me olvidó El horno pide es Ah bueno Pero eso se fabrica Allá en la casa Uy banda No me gustaría Dejar el episodio Así sin fabricar El horno Mira es que No salen Gente La goma No la necesitas Diz que Tanto 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 De momento Yo no he necesitado Tanta goma La verdad Así que no Mira No salen En rodamiento O si necesito Pero hartísimo Rodamiento Bueno no hartísimo Necesito dos Dos rodamientos Para fabricar Las ballestas Y no me salen Carnal Vamos a ver Aquí hay basura Esto aquí no tiene Si 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 Clavos Si que le tenemos Bastante Mira se me recargó Ahí la arma Ya directamente Muy bien La pistola de clavo Para larga distancia O sea yo la utilice Aquí mal La utilice a corta distancia No sería lo ideal Claro Y aquí como le bajo Sería Bueno sería por acá Más que nada La verdad Aquí están las escaleras Para bajar un poco A ver que A ver que me sale Allá abajo Ojalá los rodamientos Inclusive también Me gustaría que saliese Pues un poquito De De azufre O Bueno de cosas Que valgan la pena La verdad No me he metido Mucho mucho Allá abajo A la cantera Eso creo que me lo estoy Guardando para videos Verdad Que quedaría espectacular Haciendo videos Por allá Aunque puede que hoy Baje la verdad Esos perros Que salen Pegan duro Pero tranquilo Si tienes el bate No No te va a dar miedo Nada Porque con el bate Te los echas en un solo Así que tú Tranquilo Que los perros No te van Mira aquí vienen dos Y Pumba Pumba Listo ya Viste que pegan duro Pero si tienes el bate No te preocupes Carnal Con el bate Va sobrado Entonces Aquí tenemos cajas Mira vamos a ir acá Este que es mineral De que Pico necesario Pero no tengo pico Bueno Por acá tenemos unas cajas A ver si nos sale Espérate Que tenemos compañía Por aquí Creo que es arriba Si Es arriba Uy bro Me metí mal Vale Esos vienen ahorita Ya Bueno Aquí abajito Parece que hay más Recursos Pero Uy Mira la cantera Mi bro Ojo Que viene uno Vamos 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 Buena No creo yo Muy conveniente La pistola De clavos Uy Uy No me ven No me ven Retirada gente Retirada 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 Uy no Viene uno gordo Uy no Uy bro No puede ser No me mates Uf A ver Sigo envenenado Sigo envenenado Por favor Cúrate Ay no mames No me voy a morir Ya Bali burger Ojalá no pierda yo Buenas cosas Uy ojalá no pierda buenas cosas Ojalá Uy míralo Ostras Es que envenena Ur Harto Y hay que tener En este mapa Hay que tener Si o si El antídoto Para el veneno Gente Acabo de perder Los ladrillos Que acabo de fabricar Gente Oh no bro En este mapa Tienes que llevar Antídoto Porque esos lagartos Tiran mucho veneno Mira y se me daño Ya esto Ya saben gente En este video Les lancé varios tips Interesantes Que la verdad No lo puedes dejar pasar Mira ya todo lo que perdí yo Y no creo que yo Regrese Ay Dios mío Voy a regresar ahorita Rápido A ver si todavía Están mis cosas allí Vale Vamos a dejar Todo esto Primero Ey Bobo No Ahí era de acá Para allá Menos mal No perdí Mi Mi Engrapadora Si es una Engrapadora Prácticamente Bien Vamos a dejar Estos tornillos La carne allí Vamos a meter Aquí hay piedra Bastante Si 170 de piedra Esto hace Uy Cuatro Dos Cuarenta y ocho Minutos Dos Bien Y acá van las botellas de agua Entonces gente No acá no Acá Mira que tengo que tener Bastante botellas de agua Para seguir haciendo Que ya estoy haciendo La armadura Y acá es donde se fabrica El cemento Y el cemento ocupa Es facilito El maíz Que la semilla Te la encuentras A montonazo En el mapa Necesita hueso Y agua Y ya Con eso Con eso Con eso haces El cemento Y va 10 de 10 Entonces Vamos a ver Si comemos Un poco No Vamos a poner Vamos a poner Esta carne aquí Epa Comemos un poco Allí Tomamos Muy bien Comer Beber 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 No te bote las latas Vamos a poner El cuero aquí Vamos a comenzar Allí Muy bien Por acá No tenemos Botellas de agua Ahorita no tengo Botellas de agua Tengo una escasez De agua gente Y hay que Remediar eso Lo más pronto posible Muy bien Dejamos las latas A ver Me llevo la engrapadora Así pero Uy Bueno Vamos a crear Más vendas Que no tengo vendas Ok Vamos a crear 1 2 3 Con 15 vendas Me voy Yo digo que con eso Deberíamos bastar Y para el horno Er de banda Hay que llevar antídoto Cierto eh Tengo que acordarme Uy no Ese horno va a quedar Para después gente Voy a buscarme Donde estaba el antídoto Aquí está el antídoto No me lo voy a llevar todo Dividir Voy a llevarme 2 Con 2 Debo estar bien Llevar uno aquí Listo Con eso tenemos Vamos a regresar gente Entonces para Buscar pelea Que necesitamos Pelea No voy muy bien Equipado De Armadura Pero Ahí le voy Nuevamente acá Vamos a ver Será que el cuerpo El cuerpo Valió burger Gente No me lo guardo El juego Pinche juego A ver Esto es un error Del juego Me está sacando Constantemente Diciendo que no tengo Internet Pero obviamente Tengo internet Pero bueno Es un error Del juego Gente Listo Ahora ya estamos Dentro Bueno Vamos a recorrer Nuevamente Por aquí No Tremenda F Con el Cocodrilo Ese Con el Lagarto Chale Gente Tenemos un Cofre Aquí Necesito Ese Rodamiento Si es que Yo me hago Una ballesta Y ya Lo tengo Ganada Toma Tú Toma Tú Con una Ballesta Yo me acabo Esos Cocodrilos De una No Mira Esto Es Loot Que yo Necesito Bro Bien Me voy a ir Por acá Porque en vista De que No me salen Rodamientos Por allá Vamos a intentar Explorar Estas zonas A las cuales Antes Cuatro Lagartos Gente Hola Mira De nuevo Sin internet Dice Pero que Esto Esto hace perder Muchas cosas La verdad ¿Qué pasa? listo ya volvimos a entrar que pereza con el juego y ese error del internet pero los desarrolladores están anuentes porque ya incluso mandaron un comunicado al respecto así que aquí si cae la pistola de clavos mira aquí si diablo me tiré todos los clavos es un gasto de clavos enorme gente no me sale en rodamiento es que con una ballesta si que me los llevo a todos y me voy a fabricar la automática gente que yo me hago la ballesta automática y estos taller de la cantera ya he descubierto perfecto 750 de experiencia como van ustedes en su juego gente que le llevan hecho que le llevan aquí tenemos mira de nuevo no mames ya no voy a poder seguir gente cuando el personaje se acuesta es porque te sale el error ese no no jodas uy hay un jugador allá gente uy no está atacando no ataques mira mi cuerpo si mi cuerpo está todavía que épico ay pero este jugador aquí upale verde lo maté perro uy me dejó esas cosas el me atacó primero gente no me digan malo por esto el me atacó primero uy no el error del del oh si un buzón no es mi mal día de todas formas los buzones son buenos también para hacer las armaduras las que te mencioné que estoy fabricando y el rodamiento chicos díganme donde puedo encontrar banditas rodamientos porque de momento nada ok ya voy a 53 todavía me estoy curando creo que si llego a completarla con esa o no casi casi me mata bro antes me ha dejado a un jugador me dejó a uno de vida jejeje la viví pero durísimo durísimo bro no la pistola de clavos no es que sea tan eficiente la verdad a ver ahí estoy recargándola de todas formas hay que tenerla recargada 40 ah bueno recarga lento uy más jugadores parece mira ahí hay más jugadores diablos espero que no me ataquen ese tiene bate uy ese tiene buena armadura voy a decirle que no me mate a ver no me mates no me mates no me mates híjole we bueno por lo menos se quedó allí yo voy a por mis cosas a ver si la logro recuperar la recojo y me sale mira está el cocodrilo no mames que se regenaron se re se resta uy que no te que no te había matado yo se regeneraron los bichos de nuevo creo fuera de aquí si se regeneraron en efecto gente bueno pero esta vez no los voy a tratar con la pistola de clavos aquí un lagarto ostras no fue mi intención carnal ah espérate que el bicho este me da cuero cierto que si si pero cayó acá abajo si bien vamos a ponernos curas aquí y a darle vamos a sacar el lado negan fuera bueno atraerlo de uno a uno y para eso mira hay otro buzón allá que buena hay muchos bien ahí viene uno ahí con los puños pendejo si serás es más eficiente el bate mucho mucho más eficiente el bate ves con el bate este mapa de un 2x3 te lo haces a ver mira por aquí cuero viene bien un poquito de hueso también de todas formas el hueso si que vale mucho la pena la verdad bueno ya eso de allá no son un obstáculo para mí pumba pumba vámonos bien vamos a ver si nos podemos lutear por aquí un poco más mira un jugador para uy ese jugador no anda con miedo la verdad ojalá que ni me vea no me atrevo yo a enfrentarme a jugadores tampoco es la idea yo no creo que en el fin del mundo sea idea querer y ahí viene voy a esconderme gente creo que venía o a lo mejor se ha desviado bueno vamos a lutear esto aquí y ya me cierro el juego gente mucho sufrimiento para mí por hoy bien ahí lo tenemos ahí lo espérate vamos a dejar esto me llevo la cinta que sí que la necesito dejamos mira ese peluche que es lo que hace se puede reciclar vale pero bueno y esto que no sirve bueno tiene un uso la verdad tiene un uso vamos a poner esta pistola por acá y usemos eso si ahí estás y ahora el buzón uy espérate déjame esconderme aquí mientras me equipo que miedo morir por una por un arco tú 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 estas flechas aquí esto no lo quiero y me voy a coger el buzón de ahí mira y nada que salió rodamiento un buzón 10 de 10 gente y bueno ya vamos a buscar salida ya nos vamos despidiendo por aquí gente porque la verdad ya se hizo largo el video y bueno hay que ponerse manos a la obra a fabricar esos bueno me salgo por acá directamente a fabricar esos ladrillos y ese cemento amigos ladrillos simplemente busca piedra y hojas de sierra para que no sea tan largo el proceso de creación y ya está el cemento pues maíz hueso y agua listo pare de contar gente así que nada nosotros nos vemos en la próxima con más de tomorrow un saludo y un abrazo enorme para todos y chao por cierto por cierto por cierto creo que voy a estar creando una alianza me dicen en los comentarios si quieren que cree una alianza vale se comunican en mi discord aquí abajo en la descripción está para que me digan a ver si si la hacemos o qué